No hay días sin su afán, tenemos un poco de todo. Fíjate, hoy empezamos el programa hablando con un abogado sobre qué supone, desde el punto de vista legal, la reforma de la ley del CISI, que ayer se aprobaba en el Congreso. Además, anunciaba ya a los oyentes que la parte política, el análisis político, lo íbamos a hacer contigo un poquito más tarde. Y lo que ayer vimos en el Congreso de los Diputados es que ya vimos cosas tan raras que ya no nos extraña nada. Es decir, el gobierno, que es el que propone la reforma, su máximo representante es el presidente del gobierno, no está, porque se ha ido a Doñana. El Partido Socialista, que es el que se supone que apoya esa reforma, vota a favor de la reforma. Pero por parte del gobierno, quien ha puesto en marcha la reforma, que es Podemos, echa pestes contra la reforma. Y al mismo tiempo, el Partido Socialista echa pestes contra el Partido Popular, que es el que les apoya en la reforma. De verdad, al final llega un momento en que uno se pierde. Pues sí. Yo me pierdo. Realmente fue un auténtico galimatía. Porque claro, ver ministros votando en contra de una propuesta que viene del Ministerio de Justicia, de una compañera suya, de un órgano colegiado como es el gobierno, pues es llamativo ver a una vicepresidenta del gobierno como Yolanda Díaz, votar en contra de las otras vicepresidentas, porque no estaba el presidente, que se había escapado a Doñana, porque evidentemente se suponía en Mejunje que iba a ser eso, y prefirió hacerse una foto electoral en el sitio donde veranea habitualmente, que no necesita ir a recorrerlo ahora, porque va todos los veranos y la Semana Santa, por tanto lo conoce perfectamente y sabe lo que pasa desde hace muchos años. Pues realmente dices, esto en un país serio no debería ocurrir. Ya de por sí en un país serio no debería haber ocurrido es que durante siete meses una ley que ha tenido un agujero que ha dejado libre a más de cien pederastas y violadores y ha rebajado las penas a casi mil, pues que no se haya podido reformar por la pelea entre los propios miembros del gobierno, pues es muy llamativo, pero que encima pase después lo que acaba de ocurrir, pues todavía más, todavía llama más la atención, claro. En la parte del gobierno, la parte contratante de la parte contratante, en la parte socialista del gobierno, que es la que abogaba por esta reforma, ha encontrado el apoyo en el Partido Popular. Sin embargo, ayer la portavoz del Partido Socialista y pone a caldo al Partido Popular, que era quien iba a votar a favor de la propuesta que estaba haciendo. En serio, esto empieza a ser de película de enredo. El problema es que yo creo que han tardado tanto tiempo en reformarlo, porque precisamente lo que no querían era darle la mano al Partido Popular en estos momentos. Entonces, creerían convencer a sus socios de que llegaran a un acuerdo o incluso si no llegaban a un acuerdo, pues dejaban correr el asunto. Lo que pasa es que el escándalo social era ya tan enorme en toda España, las elecciones se acercan, el Partido Socialista ve los sondeos y ve que está perdiendo que tiene una sangría de votos precisamente por el tema del sí es sí y ahí han pesado más las razones electorales que las razones incluso de dar la mano a un socio o a un adversario como es el Partido Popular. Pero sí, es verdad que ver que en el discurso aquellos que son los únicos que te van a apoyar para sacar esa ley adelante, en el discurso en el Congreso de los Diputados los pongas verdes y que después salga Bachi López a decir que en realidad lo único que se han arreglado son algunas cuestiones técnicas o semánticas. Caramba, caramba, seriedad, que hay 100 personas escarceladas y casi mil a los que se les ha rebajado la pena calificar este error como unos errores semánticos, me parece muy fuerte por parte del Partido Socialista. Fíjate, hay un dato más que nos daba hoy el experto con el que hemos hablado esta mañana en el que yo personalmente no había caído. Dices, qué barbaridad, mil delincuentes sexuales con penas rebajadas, más de 100 que han sido escarcelados. Pero lo que nos decía este experto es y todos aquellos que han sido juzgados estos días o estos meses y que no han ido a la cárcel, no han entrado en prisión precisamente por esa ley y ponía el ejemplo de este concursante de un concurso muy conocido al que se le ha condenado a 15 meses de cárcel, no va a entrar en prisión pero de no haber estado vigente la ley del sí es sí si hubiese entrado en prisión porque la pena no hubiese sido de 15 meses sino que hubiese sido de más de dos años. No, claro, sí, de hecho ya... Ah, los que se han quedado sin entrar. O sea, eso nadie está llevando la contabilidad, claro. El Consejo General del Poder de Judicial ha hecho unos cálculos y dice que aproximadamente van a ser 4.000 personas las que van a ver rebajada su pena o... Sí, beneficiadas de alguna manera, claro. ...saliendo incluso de la cárcel. Y ojo, vuelvo a repetirlo, el problema es que estos pederastas, estos violadores que son de muy difícil reforma, de muy difícil rehabilitación social que pueden cometer otro delito y el escándalo social que se va a montar en España contra este gobierno va a ser terrible porque si verás, después de todo este desaguisado el presidente pidió perdón, la ministra pidió perdón en nombre del Estado porque al parecer son los jueces machistas los que han tenido la culpa pero ella, Irene Montero, no tenía culpa alguna pero claro, no ha dimitido absolutamente nada. Nueva visita del rey Juan Carlos a nuestro país, a Galicia que va a participar en unas regatas, ha venido. Es verdad que esta vez sí menos bombo y menos platillo y con menos expectación por parte de la prensa y de todo el mundo porque ya había venido una vez, pero es que anuncia que va a venir varias veces. Entonces, ¿beneficio o perjudica a tu criterio, Antonio, estas visitas del rey emérito? Pues mira, Eli, yo creo que el rey emérito debería de estar en España porque si el rey emérito muere fuera de España es un problema enorme porque al final en España enterramos muy bien a la gente y él, quieras que no, es el artífice de que viniera la democracia aquí y aunque después haya cometido errores, legalmente no se le ha juzgado de nada y por tanto es un español libre e ilustre que ha sido nuestro rey durante muchos años y por consiguiente, lo lógico, sería que tuviese su residencia en España. Después, bueno, pues con este tipo de visitas lo que se irá haciendo, me imagino yo, es ir normalizando más la estancia del rey. Si te das cuenta, caramba, es que en esta visita no le han beneficiado ni siquiera a sus amigos porque las escaleritas que tiene que bajar en el cronáutico y subir le podrían haber puesto al menos una... O una rampa, porque es que, caramba, se podrían haber preocupado a sus amigos que está hospedado precisamente en la casa del presidente del cronáutico de haber arreglado esa entrada y salida del propio rey. Y esto me lleva a una cuestión, es que te das cuenta que si lees los medios de comunicación estos días, muchos medios de comunicación que siempre han estado apoyando al rey Juan Carlos y que han visto una injusticia el que se haya tenido que ir de España, sin embargo, están cambiando ahora porque dicen que su presencia perjudica al rey Felipe y se ponen, claro, del rey reinante y no del rey emérito. Y claro, pues te das cuenta, entonces, que me imagino que es que el rey Felipe VI considera que la presencia en España de su padre, pues no le permite ejercer las tareas que está ejerciendo con todo tiempo de ejemplaridad aquí, o si no, no entiendo muchos cambios de opinión que está habiendo en la opinión publicada. Bueno, ya, es muy complicado todo porque las familias sean reales o no, siempre tienen lo suyo, ¿no? Y yo el otro día lo pensaba, digo, fíjate, el rey Juan Carlos, su padre, don Juan, mira que tuvo problemas y le estuvo haciendo la puñeta, con perdón, repetidas veces. Y llega el momento en que su hijo, el que reina, y él también le vuelve a hacer de alguna manera, entre comillas, la puñeta a su hijo, que dice, fíjate, no ha aprendido de lo que le ocurrió a él. Si miramos la historia española, los reyes exiliados, borbones, son muchísimos. Sí. Lo que pasa es que este está autoexiliado, porque nadie lo... O sea, el exilio es, te quiero decir, una pena, supongo que está contemplada en el Código Penal y es una sentencia la que te obliga. Esto es un autoexilio porque... Exactamente, bueno, pues es un autoexilio. Pero reyes o reinas que hayan estado exiliados o que se hayan debido marchar de España, no cuando ha perdido y es que ha ganado la República, no, 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 gobernando sus hijos o sus hijas, o reyes o reinas que han estado metidas en un palacio sin salir y sin saber absolutamente nada de ellas porque molestaban al rey de turno. Muchísimas, sí. La historia está jalonada de eso, nuestra historia de España. Pero hay que tener también en cuenta una cosa, que las familias reales se tienen que dar cuenta. Son familias reales. Claro. Es decir, esto no es un presidente de una República que le votan cada cuatro años. Es decir, su línea viene precisamente por la familia. Y por consiguiente a mí me parece que una de las fortalezas que debe tener una familia real es cuidar a todos sus miembros. Es un modo que sí. Pero aquí... Aquí se actúa como en cualquier otra familia mal avenida. Sí, fíjate tú que parece que trata mejor al rey Juan Carlos III de Inglaterra que su propio hijo. Ya, al mismo tiempo el hijo también dirá, mi padre también anda haciendo la puñeta bastante más de la que me la hacía a mí la reina Isabel II. No vamos al Valle de los Caídos porque el próximo lunes se exuman los restos, no de Franco, que ya está exhumado desde hace... Pasaría tres o cuatro años, qué barbaridad. Sí, sí. Cuatro años va a ser los de, en este caso, José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la falange. El lunes iba a ser cuando se exhumara el cuerpo y justo después del tema de la ley del sí es sí y del pacto con el Partido Popular, qué casualidad que se filtra los medios de comunicación en que va a ser el lunes la exhumación de José Antonio Primo de Rivera. Una manera de marketing, una forma de marketing político que tanto le gusta a este gobierno como si, bueno, se fuera a hablar menos del pacto que ha tenido con el PP por el sí es sí, porque la gente se va a agarrar o sus socios o sus compañeros y cualigados se van a agarrar a que desentierran a José Antonio. Si a José Antonio Primo de Rivera el problema es que la gente ya no sabe ni quién es. Hombre, si ya, hombre, si hablamos de la gente joven que ya, franco, ya lo saben de refilón y porque se les machaca precisamente resucitando la figura del dictador José Antonio Primo de Rivera, es que nadie sabe quién es. Estamos ya en vísperas de las próximas elecciones, las municipales y las autonómicas, que en esta ocasión además es que son antes, ahora más que nunca, de unas elecciones generales. Entonces, ¿qué día empieza la campaña? ¿El 12 de mayo? El 12 de mayo. ¿Y dónde va a estar Pedro Sánchez? Abriendo la campaña, imagino, ¿no? Por el Partido Socialista. Bueno, pues la va a abrir desde Washington, porque justo han elegido que el 12 de mayo lo recibe en la Casa Blanca Biden. Por tanto, la foto inicial de campaña del Partido Socialista va a ser Pedro Sánchez en la Casa Blanca. ¿Qué es el vuelo o no? Hombre, a mí me parece que este gobierno interfiere mucho en las campañas electorales. Yo creo que, bueno, es bueno que se reciba siempre un presidente del gobierno por parte del presidente de los Estados Unidos. Pero anda que no había ocasiones para hacerlo e incluso podía haberlo hecho después en el mes de junio y no hacerse una foto de ese tipo, que en buena medida es una foto de campaña desde la Casa Blanca y es utilizar al presidente de los Estados Unidos. Y después, además, es que no sé si siquiera eso le irá bien, porque mucha de la gente de izquierda, que son sus coaligados y los que le han mantenido durante esta legislatura, la verdad es que no les hace ni pizca de gracia que le demos la mano. ¿Ha habido alguna reacción por parte del ministro Marlaska después de esa entrevista tan comentadísima de Jordi Évoli a Yolanda Díaz, donde la vicepresidenta vino a decir que Marlaska tenía que haber asumido consecuencias? No ha querido hacer comentarios, pero la verdad es que la entrevista ha dejado muchos titulares porque no ha dejado títere con cabeza dentro de su propio... O sea, que una vicepresidenta hable de su presidente como machista, sinceramente. Claro, y de Pablo Iglesias, que fue quien la puso ahí, también como machista. Igual, otro machista. Porque si era un acto machista ponerla a dedo, lo lógico hubiera sido que cuando la nombraron hubiera dicho que ella no se ponía, como hizo Mónica García en su día cuando intentó decir que quería que fueran juntos aquí, le dijo que no y quedó dignamente. Pero lo que sí se ha hablado esta semana en el Congreso de los Diputados ha sido mucho porque el presidente ha comparecido en el Congreso a explicar las relaciones con Marruecos y claro, la gente le ha preguntado por el cambio tan importante que tuvo con el Sáhara. Supongo que le ha dado unas explicaciones muy detalladas, como suele dar siempre. ¿A qué ha contestado? No ha dicho lo que yo. ¿De dónde viene el González Traigo? Es un chiquialista, ¿eh? Pegasus, su teléfono. Si han tenido algo que ver ese espionaje a que cesara González Laya de ministra de Exteriores o a que haya hecho un cambio tan radical en el tema del Sáhara, de eso no se ha hablado. Se ha hablado, eso sí, de lo malo que es el Partido Popular y de lo cerca que está de los empresarios. En fin, Antonio Martín Bomón, que disfrutes mucho del fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Te lo digo por si te sirve, va a hacer mucho viento. Bueno, Martín Bomón ya ha dicho que él lleva en la mochila un gorro de ducha para no despeinarse. Cuando sale viento le pone un gorro de ducha. Martín Bomón, es que... Bueno, con la melena que tiene no me extraña. Pero yo te lo digo por si te sirve de idea y si te sirve de sugerencia. No, yo a lo mejor me pongo una diadema. ¿Como un futbolista? Como un futbolista, sí. Pues no me parece tampoco. Mira, yo a lo mejor opto por los dos. Primero el gorro de ducha y encima del gorro la diadema. Y ya vamos rematados. Antonio Martín Bomón, que tengas una buena semana. Igualmente. Y nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.